Como explicarte lo que ayer me pasó El primero me dio like pero después me escribió Sabes que no soy así, normalmente ya pasó Pero esta vez lo sentí, respondí Y terminó bailando encima de mí Pasamos por la noche jugando Y cuando terminamos lo volvió a repetir Un beso en el cuello y empezamos Sus labios mojados y ella encima de mí Encima de ti 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 Sin ropa los dos Haciendo el amor En su habitación Y así fue como lo conocí Me dijo cuando quieras nos vamos Nos vamos Obviamente le dije que sí Un beso en el cuello y empezamos Nos vamos Nos llevamos tus labios mojados y ella encima de mí Encima de ti Encima de ti Encima de ti Encima de ti ¡Bravo! 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 Gracias.